¿Cuáles son las diferencias entre un entrenador y el Instituto Municipal del Deporte de Buenaventura? Tienen problemas el trabajo de los atletas en ese municipio de Vallecaucano. Este es el principal ejercicio que realizan los pesistas de Buenaventura. Sacar todos los días los implementos con que entrenan. El motivo, tienen que entrenar en la calle. Porque el coliseo nos pionó las llaves y lo cerraron para nosotros. En base a los cerraron, porque como yo no quisiera trabajar más con ellos porque no pagaban. Piensan que es triste que no tengan apoyo en su ciudad de origen, a pesar que sus triunfos están a la vista. He sido campeona municipal, departamental y también he participado en los intercolegiados. Y así, trabajando con las uñas, Larry Domínguez formó al pesista Lesman Paredes. Ese deportista ahorita es campeón mundial, campeón nacional, campeón panamericano. Y lo formé yo casualmente y en eso estamos. Parece que va ahorita a los Juegos Olímpicos, si Dios quiere. Debido a esta situación, los técnicos y sus dirigidos prefirieron irse a representar a Palmira en los pasados Juegos Departamentales, municipio que sí los apoyó. En estas justas, se alzaron con 12 medallas.